Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam Y donde está mi gente Me va bouger la tête Y donde está mi gente Un, dos, tres, Hago Hi guys, this is Chrisanne Meredos, finally starting with my YouTube channel and obviously the first video is done since you guys are like, what are videos of you dancing so here you go, like, comment, share and share and share. Subscribe and don't forget to click on the bell icon because then you guys will get notified every time I come up with a new video So stay tuned for more Subscribe